Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a continuar reaccionando a jaulas para hamsters de mis suscriptores. Antes de ver cuál es la primera imagen de esta video reacción, quiero invitarte a ti a que si aún no me envías las imágenes de la jaula de tu hamster, lo puedes hacer. De este lado te voy a estar dejando mi correo electrónico para que me envíes tus imágenes y yo con mucho gusto estar reaccionando a las imágenes de la jaula de tu hamster. Así que sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de esta video reacción. Y comenzamos con el habitáculo de Coquito. Coquito es el hamstercito que hay aquí, ya lo estoy viendo. Está allá, si bien no alcanzo a verlo, pero ese es el hamster. Este es Coquito. Vemos que vive en una topejaula, habrá que ver que cumpla con las medidas mínimas para poder tener un hamster. Les dejo en pantalla el espacio mínimo para poder tener un hamster. Si no llega a ese espacio, es un espacio pequeñito y hay que tratar de ampliarlo o tratar de conseguir algo más grande. Vamos a ver si se alcanza a ver mejor. Vean, esta es la ventilación. Está por encima. Han hecho aquí un hueco y le han puesto una malla de plástico, al parecer. Si la pudieran llegar a cambiar por una malla de metal, estaría mejor porque el metal es más resistente. Si el hamster no alcanza a llegar al techo y no hay forma, pues la podemos dejar si es de plástico. Si nunca llega al techo el hamster, está bien. Pero bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Ok, sí tenemos una imagen desde arriba. Tu hamster es un sirio. Coquito es un hamster sirio. Está ahí al fondo. Al parecer ahí le gusta estar detrás del disco. El disco es un disco pequeño para un hamster sirio. Te recomiendo un disco muchísimo más grande, de 28 a 30 centímetros de diámetro para hamster sirios. Este tipo de ruedas las pueden conseguir en línea o en tiendas en físico. Aunque es complicado realmente encontrar en tiendas en físico. Si bien no es que sean imposibles de encontrar, pero sí escasean. Sobre todo para los hamster sirios. Si no las llegan a encontrar en tiendas en físico, en línea lo pueden encontrar. Ahora, el sustrato de papel está bien, pero falta mucho material de nido. Este sustrato lo podemos dejar como fondo de jaula, pero para que el hamster se escabulla y se esconda y haga túneles y demás, no puede. Le debemos de agregar muchísimo material de nido para que el hamster pueda hacerse sus nidos o esconderse y demás. Ahora, vemos por acá que está su casita, sus escondites de madera. Están bastante bien. Por acá está su comida, está su bebedero. Están bien, también. Así que bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Ok, ya no tenemos más de la toperjaula de coquito. Si esta toperjaula la pueden subir encima, arriba de un mueble, estaría todavía mejor. Ahora, los túneles que vemos aquí de plástico son bastante pequeños. Y los hamster sirios se pueden llegar a atorar. Entonces, si hay forma de cambiarlos por uno más grande, estarían mejor. El heno me parece que es muy poco. Si pudiéramos poner un poquito más de heno, estaría mejor. Esto de acá no ubico bien qué sea. Parece jibia, parece un mineral. No sé qué sea realmente. Habrá que ver si cumple alguna función dentro del habitáculo del hamster. Si no, pues bueno, habrá que sacarlo. No estaría de más agregar algunas plataformas, algunos colgantes, balancines, algunos juguetes para que el hamster se motive a explorar, a moverse. ¿Saben? Todo eso creo que le vendría muy bien a coquito. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí tenemos las imágenes de Ignacio de su hamster Bella. Son imágenes actualizadas. Esta es la tercera vez que me envié sus imágenes. Así que las veces que gustes enviarme las actualizaciones, Ignacio, yo estaré revisándolas, viendo a ver qué podemos hacer, si podemos cambiar algo, si podemos añadir, cómo vamos. La verdad es que a mí me gusta mucho ver cómo es, cómo han sido los cambios, cómo ha sido el antes y cómo ha sido el después de los habitáculos de sus hamsters. Y aquí tenemos a Bella. Qué bonita es. Es que no me canso de ver a los hamsters. Qué bonita es. Aquí estaba en una plataforma. En una plataforma vemos que la rueda... A ver, tenemos un hamster serio y la rueda debe de medir de 28 a 30 centímetros de diámetro. Así que vamos a ver la siguiente imagen. Me gusta mucho que están utilizando sustratos de papel. Puede ser casero, puede ser comercial, puede ser tipo carefresh, puede ser tipo pellet. Pero bueno, me encanta que ya estén utilizando cada vez más los sustratos de papel porque realmente son los mejores para hamsters y para cualquier pequeño ruedor. Así que vemos que hay una zona de alimentación. Aquí tiene su comida, tiene su agua. El agua la están poniendo en un cuenquito. Siempre hay que mantener en observación el cuenquito. Que no se voltee, que no le caiga polvo, que no le caiga sustrato. Que siempre se encuentre el agua lo más limpia posible. Aquí hay algunas pelotas de mimbre. Están bien, pero traten de colocarlas las que son completamente natural. Que no traen colorantes porque no sabemos con qué fueron tintadas. Y como va a ser un mordible para el hamster, puede llegar a despintarse y demás. Entonces traten de que sean bolitas de mimbre pero que no estén tintadas. Vemos también que hay algunos mordibles de madera con cuerda. Aquí está también una escalerita de madera. O sea, toda la madera que vemos aquí es adecuada para hamsters. El arenero lo veo pequeñito para velar. O sea, necesitamos un arenero más grande para que tu hamster se pueda bañar sin problema. Porque los areneros que son muy pequeñitos a veces impiden que nuestros hamsters se puedan bañar bien. Vamos a ver la siguiente imagen. Por aquí Ignacio nos pone un pinso que le ha estado dando a su hamster. La verdad es que son pocos ingredientes. Son 12 ingredientes. Y por aquí tenemos la cantidad que se le debe de dar a los hamsters. Realmente para los enanos va de 8 a 15 gramos para enanos. Y para sirios va de 15 a 20 gramos por 24 horas. Ahora, estos ingredientes también se tienen que calcular un poquito para ver si ya por completo todos los ingredientes alcanzan el tema de la proteína, el tema de la grasa, el tema de la fibra. Para ver si es un pinso completo, balanceado, equilibrado para un hamster. ¿Ok? Y si bien puede comer avena, arroz integral, trigo, la quinoa, arvejas o chícharos secos, el ajonjolí, mijo, las lentejas, todo esto lo pueden comer garbanzos y demás. Pero son muy poquitos ingredientes. Ahora, el pinso sí se tiene que guardar en el refrigerador, pero siempre. O sea, no solamente una vez a la semana por 24 horas. Esto tiene que ser siempre para mantener el alimento lo más fresco posible y que se conserve mejor. Porque de lo contrario después pueden aparecer estos temidos bichitos, burgujos, que son curculionidos. Y que se pueden comer todo el pinso del hamster. Así que bueno, creo que es un pienso muy, muy reducido. Si pudieran tratar de mejorarlo, integrar más ingredientes y calcular los valores nutrimentales de cada ingrediente para ver si llega a cumplir con los valores nutricionales del pienso. ¿Ok? Acá tenemos el pienso tal cual. Vemos que sí hay demasiados garbanzos, demasiada avena en copos. La avena en copos hace que los hamsters aumenten de peso más rápido. Así que ojo con la avena en copos. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente imagen. Al fondo de esta vela es muy bonita. Vean esa carita tan hermosa. La ruedita le queda muy pequeña. Hay que cambiarla por una rueda más grande. Veo al hamster y veo la rueda. Y es que creo que el hamster está más grande que la rueda. Obviamente la rueda yo veo la mitad, de la mitad hacia abajo. Porque es la zona donde el hamster va a correr. No veo la rueda completa. Entonces veo al hamster y veo la rueda. Y el hamster es muy muy grande. Vamos a ver la siguiente. Bueno, ahora me paso las imágenes de Magali de su hamster kiwi. Me comenta que es un hamster ruso. Pues bueno, realmente su hamster es un campelcito. Argente de ojos rojos. Es que es muy bonito. Me estaba comiendo por ahí algunos dientes de león. Me parece que son dientes de león. Igual, cuando vayan a dar hierbas, florecitas a sus hamsters, siempre asegúrense de que las pueden comer y que son flores y hierbas que no están contaminadas y que las pueden comer sin temor. Así que vamos a ver por acá. Estos comederos de lata yo no los recomiendo realmente. Porque cuando nosotros retiramos la tapadera, queda muy filosa la zona de donde retiramos la tapadera de aluminio o de metal. Ahora, el hamster se puede cortar. Estas latas también comienzan como a exidarse, ¿saben? Lo ideal es colocar alguna tapa de algún frasco de plástico, algún comederito así, ¿ok? Y siempre que estén en el primer piso. No sé qué le están dando de comer aquí al hamster. Realmente no ubico qué sea. Vamos a ver la siguiente imagen. Véanla. Véanlo. Estaba ahí comiendo. Y supienzo también habrá que ver qué cumpla con los valores nutricionales. El sustrato también está bien. Es un sustrato de papel. Aquí también hay una cosita como un premio casero. Si bien habrá que ver qué ingredientes tiene, no tan grandes. Recuerden que son proporcionales todo lo que hagamos para nuestro hamster. Tiene que ser lo más proporcional posible a su tamaño. Aquí hay una caja con textura. Eso está bien. ¿Qué más alcanzamos a ver? Una ruedita casera. Las rueditas caseras, pues bueno, hay que checar que giren, que el tamaño es adecuado para el hamster. Que sí tenga de los 18 a 20 centímetros de diámetro para hamsters enanos, como lo es kiwi. También es verdad que esta ruedita tiene efecto guillotina. Ojo con esas rueditas porque puede llegar a generar algún accidente. Vamos a ver la siguiente imagen. Vean, este es el espacio donde vive kiwi. Es un espacio bastante bueno. O sea, el tamaño que tiene es bastante bueno para que kiwi esté. Simplemente eso que el tema del comedrito de metal, el tema de la rueda, que no tenga efecto guillotina. O sea, todo eso, los premios que sean proporcionales. La cantidad también de comida que le están dando al hamster es demasiada. Aquí son más de los gramos que se le tienen que dar a un hamster enano. ¿Ok? Así que bueno, este es el terrario. También es verdad que si pudieras cambiar este frente por una mica transparente de plástico para que tú puedas ver a través de, estaría muchísimo mejor. Y bueno, ahora me pasan las imágenes de Natalia de su hamster volarda. Me comenta que la adoptó hace tres meses. Y que primero compró una jaula de abarrotes, pero como notó que el hamster comenzó a roerle y demás, pues decidió cambiar a su hamster a este lugar. Y ahora vive en un lugar que mide 80 centímetros de largo por 50 por 50. También me comenta que ya ganó la confianza de su hamster y que ahora es súper cariñosa. Me alegro muchísimo, Natalia, que tu hamster volarda sea tan cariñosa contigo. Y pues bueno, vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos a la hamstercita súper bonita. Tiene unas vibrisas enormes. ¿Ven esas vibrisas? Esos bigotes tan bonitos. El sustrato está muy bien, es un sustrato de papel. Aquí están colocando el heno bajo en calcio. Las fibras creo que son un poco gruesas para los hamsters. Traten de buscar en lo que las fibras sean finas, delgadas, para que ellos lo puedan manipular mejor y que no se vayan a hacer daño. La plataforma también que hiciste con palitos de paletas también. Vean, aquí tenemos una plataforma, el soporte del bebedero, el comedero. Aunque el agua y la comida sí les recomiendo siempre que estén en el primer piso. El primer piso de esta tuperjaula es abajo. Y la plataforma quedaría como segundo piso. Entonces, el agua, la comida y la rueda en el primer piso. Aquí tenemos a Volarda intentando escalar para llegar a la plataforma. La plataforma ayuda mucho para que el hamster tenga más espacio por donde andar, pero recuerden que no debe de ser tan alta, sino un poquito bajita, para que no se vaya a hacer daño tu hamster si se deja caer desde ahí. Y bueno, me paso a las siguientes imágenes. Ya pedí otro arenero que es mucho más grande. Ok, sí, la verdad es que este quedaría un poco pequeño. Y la arena también hay que ver que sea arena y no polvo. Porque esta arena la veo tan fina que pareciera ser harina, saben, que pareciera ser este tipo tan finito de polvo. Y una arena tan fina puede meterse muy fácil en las vías respiratorias de los hamsters, además de que puede ingresar fácilmente en las orejitas de nuestros hamsters. Vamos a ver la siguiente imagen. Leíste el juguete casero, le gustó mucho. Vean, este juguete ha quedado súper bien. O sea, para esconder premios y que el hamster se la pase entretenido tratando de sacar todos los premios que hay aquí. La verdad se la pasan bastante entretenidos, mordiendo también el juguete para sacar todo. Entonces me alegra que lo hayas hecho. Si hay personas que aún no hacen este juguete, no se preocupen, les dejo por acá el tutorial, el video para que lo puedan hacer. Vean, aquí estaba Bolarda ya encima de la plataforma. Venía tal vez a beber agua o tal vez a comer un poco. Pero sí es importante que el agua y la comida estén en el primer piso. Aquí podemos poner a lo mejor algún premio, claro, para motivar al hamster a que suba por aquí. Alguna casita también, saben, algo así. Estaría bien para el hamster. La cantidad de sustrato también es bastante buena. Vean la plataforma, si la pudiéramos bajar un poquito más para que no sea tan alta. O si va a ser así de alta, bueno, aquí abajo en todo esto poner mucho, mucho sustrato para que el hamster no se vaya a hacer daño si se deje caer desde encima. Porque sí, los hamsters no distinguen profundidades. La ruedita le queda muy pequeña. Esta rueda no va bien ni para hamsters enanos. Habrá que conseguir una ruedita, Natalia, muchísimo más grande, de 28 a 30 centímetros de diámetro para hamsters sirios. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Ahora, me pasan las imágenes de Tomás, de su hamster Rule. Vimos que es una jaula modular. Estas jaulas modulares son muy pequeñas, bastante pequeñas. Y estresan a los hamsters. Si bien son muy llamativas, muy modernas, demasiado llamativas. Y creemos que el hamster va a tener mucho, mucho espacio. Hasta tiene un túnel por fuera. O sea, se ven muy llamativas. Pero realmente no cumplen con las medidas mínimas. El hamster se va a estresar. Si queremos añadir cosas ya no caben porque la jaula ya está predefinida. Ya no podemos mover nada porque ya está así. Cada cosa en su lugar y de ahí no se tiene que mover. Ahora, si queremos añadir cosas, lo mismo. El espacio no lo permite. Vamos a ver la siguiente imagen. Ok. Tu hamster es un enano, es un rusito. La rueda habrá que ver que le quede bien. Habrá que ver que tenga de 18 a 20 centímetros de diámetro. El sustrato está bien. Es un sustrato de papel. Pero eso. La rueda es pequeña. El bebedero está a buena altura. O sea, hay cosas que están bien. El bebedero, el sustrato. Hasta cierto punto la ruedita. Porque siento que... No es tan pequeña. Y no tiene huecos. No tiene efecto de iotina. De hecho hay un escondite también. Pero el tamaño de la jaula es muy pequeña. Si pudiéramos agregar eno también. Saben todo eso. Le vendría mejor al hamster. Más mordibles porque sí los está necesitando. Aquí está mordiendo. Pero hay que agregar más. Sobre todo de madera. Sobre todo algunos minerales. Todo eso le vendría mejor al hamster. Vamos a ver la siguiente imagen. Ok. Ahora me paso a las imágenes de Vale. De su hamster flippy. Son imágenes actualizadas. Me comenta que el 21 de septiembre cumplió un añito. Y que bueno. Su rueda mide 25 centímetros. Si es un hamster flippy enano. La rueda le queda bien. Ok. Solamente habrá que ver que no le quede muy pesada. Y que tu hamster pueda girarla sin problema. Que le quede ligera. La rueda mide 25 centímetros. Y la jaula mide 1 metro por 40 por 30. Aquí alcancé a ver a Flippy. Es un hamster sirio. La rueda le queda pequeña. Realmente la ruedita para sirios debe de medir por lo menos 28 centímetros. Para hamster sirios. De 28 a 30. O si encuentran un poquito más grandes. Adelante. Muchísimo mejor para un sirio. Es muy bonito Flippy. De hecho Flippy es un hamster angora. Como que le crece el pelito. Vean. No lo tiene tan corto. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí tenemos la pecera donde vive Flippy. Vemos que la rueda efectivamente si le queda pequeña. Es una rueda que va a estresar a tu hamster. O que si tu hamster quiere correr bien. No lo va a poder hacer. Y aquí al fondo me parece que es un termómetro. Los termómetros no están de más. De hecho yo también tengo uno pegado en el terrario de ciruela. Y es un termómetro bastante pequeñito. No ocupa mucho espacio. Marca tanto la temperatura como la humedad. Y eso viene bien a la hora de saber a qué temperatura se encuentran nuestros hamsters. Una forma de que si no tenemos termómetro para saber si el hamster está teniendo calor o frío. Si tú o nosotros tenemos calor lo más probable es que el hamster también tenga calor obviamente dentro de casa. Si tenemos frío el hamster también. Muy probablemente el hamster esté teniendo frío por las temperaturas. Entonces vamos a ver la siguiente imagen. Aquí tenemos una comida pelletizada. Yo les recomiendo dar a los hamsters un pienso ya sea en croqueta o ya sea en un mix. En pellet no tanto porque realmente esta comida se da a los hamsters que se encuentran o roedores que se encuentran en laboratorios. Y lo mejor es pues optar por un alimento en croquetita o un alimento en mix. Vamos a ver la siguiente imagen. ¡Feliz cumpleaños! Veanle han hecho aquí un letrerito a Flippy. Ha cumplido años y me había comentado Vale que el 21 de septiembre cumplió años. Así que pues bueno hay que felicitarlo. Una felicitación atrasada para Flippy que cumplió años el 21 de septiembre. Espero que Flippy se le haya pasado súper bien en su cumpleaños. Que se nota porque hasta le pusieron aquí el banderín y su plataforma que le hicieron para poderlo festejar ese día. Vemos también que pues hay casitas de madera, el sustrato está muy bien, hay hieno, todo está bien. Vamos de a poco en poco haciendo cambios Vale y eso está súper bien para tu hamster. Vamos a ver la siguiente imagen. Vean aquí Vale tiene ya definido qué cosas se van a dar cada día. Por ejemplo los lunes pues le toca al hamster pianzo, fruta los lunes, el martes vegetales, más aparte golosinas y demás. Así que está muy bien. Vemos que hay proteína, le están dando al hamster pollo o pavo. La carne de pez o de res. Bueno aquí creo que dice pez. Pero bueno no podemos darles productos del mar a los hamsters ni carnes rojas. El pollo y el pavo lo pueden comer. Y obviamente cocinar es digamos sin condimentos ni nada así por el estilo. Zanahoria, apio, el apio en trocitos, el repollo de preferencia habrá que evitarlo o dar en muy poquitas cantidades. También vemos que hay coles, lechuga. La lechuga solamente tipo, la tipo de iceberg no, otro tipo de lechugas está muy bien que coman. Y así que las almendras pues bueno los pueden comer, los manís, está muy bien. Solamente denles a los hamsters, las pasas no pueden comer. Ojo con eso de las pasas, los arándanos, lo ideal es que estén frescos y no deshidratados. Así que bueno ojo ahí también. Y bien hemos llegado al final de esta video reacción. Espero que te haya gustado mucho. Si fue así pues dejar un me gusta. Recuerda también suscribirte abajo en el botón rojo. Y sin más que decir recuerda que yo soy Lexin y que nos vemos en un próximo video. ¿Vale? ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!